¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla Hidromatico. Quien les habla para los que no me conocen Omar Chiquín. Especialista en Transmisiones Automáticas con más de 40 años de experiencia. En esta oportunidad vamos a estar hablando Lubercard CVT, Transmisión Variable Continua. El adictivo para la transmisión automática CVT. Antes quiero pedirte que te suscribas a este tu canal. Es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes para seguir creciendo en este medio. Al finalizar el video si te gustó, si te pareció interesante la información, déjale un me gusta, no cuesta nada. Lubercard CVT. Si lo sacamos de la caja, aquí lo tenemos afuera. Estas son las presentaciones que vienen. El viene aquí adentro, lo sacamos, ahí vienen las indicaciones, lo destapas. Como verás, este viene sellado completamente. Adictivo para la transmisión automática CVT. Aquí te tengo la ficha técnica en castellano, porque él viene en inglés. Ahí la tienes por si le quieres tomar un capturen, lo puedes hacer. Y aquí te lo voy a leer para que tengan la recomendación completa. Adictivo para recargar y proteger el fluido de la CVT. Específicamente formulado para transmisiones tipo CVT. Este adictivo revitaliza el fluido, el aceite deteriorado por el uso, restaurando componentes esenciales en el fluido para el desempeño óptimo de la transmisión CVT. Reduce el ruido y mejora el rendimiento, evitando vibraciones por deslizamiento para un funcionamiento más suave. Si tienes una transmisión automática, un vehículo que tenga una CVT, este adictivo se lo puedes poner sin ningún problema. Solamente nada más para rejuvenecer todo el adictivo que lleva la caja por dentro y suavizar los cambios y evitar el deslizamiento de la correa. Para el uso en todos los CVT, corrige y previene los problemas causados por el fluido desgastado y degradado. Reduce el ruido, protege las cadenas y las poleas y otros componentes contra el desgaste excesivos y proporciona durabilidad ante estremecimientos. Aquí tenemos, mantiene la tracción del cinturón o correa de la transmisión. La CVT usa una correa, él te la mantiene ajustada y evita el deslizamiento para un mejor desenvolvimiento en la transmisión automática. Reduce la formación de espuma para mantener la presión del fluido adecuada. Lubrica y protege los sellos sin contraerlos o hinchándolos. No te lo pone más grande, sino te lo protege y te lo mantiene en su misma dimensión. Aumenta la estabilidad térmica del fluido. Eso es prácticamente lo que te dice aquí atrás en inglés. Esta es la ficha técnica de su página. Si quieres buscarlo en internet, su página Lubercard, te sale la ficha en castellano también. El número de parte de este fluido, por si lo quieres pedir, si te encuentras en Estados Unidos y lo quieres comprar allá, porque este es un adictivo americano, puedes comprarlo allá mismo en Estados Unidos, en cualquier autoparte. Y el número de parte. Lo puedes pedir también por Amazon. Si te encuentras en México y lo puedes pedir también por Amazon. En México también lo puedes conseguir en los autopartes. Hay otros países donde no lo vas a conseguir en autopartes porque es un producto americano y no llega a todos sitios, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en otros países. Puedes pedirlo por Amazon y te va a llegar a tu país destino. Este potecito que viene con 10 onzas, especialmente para ponerlo en una transmisión automática CVT. Puedes comprar uno de estos para una transmisión. Se lo puedes poner al Caliber, al Renault, al DPO, a todas esas transmisiones, al Corolla que viene con transmisión CVT, los modelos nuevos. Averigua con tu mecánico si tu transmisión es CVT, que usa correa. Aquí tienes tu adictivo. Para especialmente la CVT, no se lo puedes poner a la otra transmisión, la transmisión normal. Para la transmisión normal tienes este, que ya les hice un video de este adictivo. Este es exclusivamente para este adictivo. Me lo pidieron y ahí se los hice, amigo. Sin más que decirte de este adictivo, si tienes alguna duda, déjala abajo. Te la estaré respondiendo. Si te gustó el video, déjale un like. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. No cuesta nada. Y hasta un próximo video. Saludos. Saludos.